SISTEM ALAMBRE Te caíte No, no, quise pasar por el borde y me caí Bueno, esto en realidad... Si, si, hay que difundarlo de arriba Salí, con el elite de mierda ese Puerta principal Puerta principal Dispositivo armado Pared reforzada ¿Dónde mataste? Puerta principal INICIANDO INTERFERENCIAS INICIANDO INTERFERENCIAS Parece que no quiere venir nadie El chip Vamos a fijarnos en las cámaras ¿Qué van a esperar al último momento? Control Dispositivo Cargador nuevo Cargador nuevo Están droneando Están droneando Están droneando de nada ¿Dónde te dio? De la puerta principal Que yo no sé por qué se regalan Que yo no sé por qué se regalan Jaja ¿Dónde está? Puerta principal Queda un enemigo Pasa que hay que cubrir acá Porque está tan libre esto Nos pueden venir y plantar ¿Dónde está? ¿Quién queda conmigo? ¿La llave? Cámara Voy a defender de arriba No puedo ver Uno de estos debe haber tenido el Jager Hacé más ruido de la puta que te parió Uno de estos debe tener el Seax A no ser que lo tenga A ver, yo estoy cubriendo la A ¿Por qué no va a cubrir la B? Contame A ver, contame Ah, ya se escuchó Está fuera todavía Yo no sé por qué esperan tanto Entrar al punto Mi amor Me estás mirando Que estoy cubriendo A Nos va a plantar Nos planta en B Nos planta en B Sí Faltan 5 segundos Yo pensé que plantaba en B ¿Quién sabe dónde estaba el Seax? ¿No? No me hagas, te dije que estaba en B Y lo marcaron con la cámara Lo han marcado con la cámara Y lo han marcado ¿Terminaron todos los atracos en B4? Sí Está bueno el último atracos Spoilé Yo lo subí Pero no, no lo miren No lo miren No se spoilé Está bueno No, 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 no Mire los que subiste Mire cómo hacer el de paramédicos Sí Y el de Los 250 En PC sirve también ¿Viste? Vos dijiste que lo voy a buscar A ver cómo está así ¿Cómo me hiciste para encontrarlo? Lo viste de otro video, ¿no? No, 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 no Lo... ¿Para qué? Ahí En realidad me pasó un... Un suscriptor Me dijo que él lo había descubierto supuestamente Y... Después Jorge me dijo que sí se podía Y está, buscamos la misión Buscamos la misión... Voy a salvar de nuevo ¿Dónde están? ¿En cocina? ¿Hm? Sí, sí 10 segundos y fuera Salvo el drone Hoy... Quiero jugar táctico Inserción en 5 segundos Hoy estoy para la táctica Hojaldre El Sedax ha sido recuperado Hay que localizar y desactivar una bomba Cambio a carga aturdidora Cambio a carga aturdidora ¿Por dónde vas? Eh... Recién estoy saliendo Tira atrás tuyo Me daban unas ganas de entrar por la ventanita esta ¡Noooo! Estaban haciendo respawn kill ¿En serio? ¡Joder! Cambiando cargador Ojo a la ventana Está el Jager ¿En la ventana de arriba? No, no, esa de la cocina ahí No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. No, 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 no... Tierra, no hay una bomba Uy, ese que está ahí está en Río, está en Río, está en Río mira el hueco que tienen ahí los soretes lo sigue haciendo el hueco arriba a la derecha creo que hay una y 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